Una noche más Una noche más Que vivo sin ti Resiste la luz Si me faltas tú Porque en realidad Te extraño Para que ocultarlo Si hace mucho tiempo Te llevo aquí ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que esté Al dueño de tu corazón Y el de tus sueños? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que sea Al dueño de tu corazón? Y el de tus sueños El de tu corazón El rey de tus sueños Yo quiero ser El dueño de tu corazón Yo quiero ser El dueño Sí, sí, sí Yo quiero ser El dueño de tu corazón Yo quiero ser El dueño Yo quiero ser Yo quiero ser El dueño de tu corazón Amor Una noche más Que te canto Que te canto Yo para ti amor ¿Por qué no me dejas? Porque estoy loquito 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 De enamorado Mi vida Sin verte Se detiene Se detiene todo Para el rey de tu corazón Y el de tus sueños ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no quieres que sea El dueño de tu corazón? Y el de tus sueños De tu corazón El rey de tus sueños Yo quiero ser El dueño De tu corazón Yo quiero ser El dueño Yo quiero ser El dueño De tu corazón Yo quiero ser El dueño Yo quiero ser El dueño De tu corazón Yo quiero ser El dueño Yo quiero ser el dueño de tu corazón, yo quiero ser el dueño Amor, quiero ser el dueño de tu amor y de tu corazón Para las flacas, para las chicas de alto al verde Para las peluqueras de la cordillera y sus amigas